Hace mucho tiempo que veníamos deseando esta obra que se pudo llevar a cabo, se está llevando a cabo en estos momentos y bueno, es una obra bastante larga ya que tiene casi un año de duración y sí, la verdad que muy, pero muy, muy contento porque como dije recién, la ansiedad nos estaba ya haciendo desear esta obra más de lo esperado y bueno, esperemos poder tener un final feliz a fin de este año, a principios del 2011, con la circunvalación finalizada. Se ha empezado por un sector que estaba muy deteriorado, que es aquí el Boulevard Colón, que necesitaba definitivamente una recomposición seria en el lugar, ¿no? Estaba en un lugar que yo diría que era intransitable ya y en pleno centro de Leones. Entonces, este fue el motivo por el cual comenzamos por este lugar, para darle una finalización y que la gente pueda circular tranquilamente por este sector. Hablamos en la oportunidad anterior del control de los camiones y me parece que, porque los llamados que hubo en el canal, esto va a tener que ser muy serio, es decir, un control estricto y revisar también, Fabián, el tema de las plantas cerealeras, ¿no? Porque es todo un conjunto de cosas. Sí, lamentablemente las plantas cerealeras han quedado en el medio de la ciudad. Esto tendríamos que sentarnos, como te lo dije otra vez, entre varios actores, entre el ciudadano de la ciudad de Leones, la gente que está en las cerealeras y nosotros que somos parte de este gobierno municipal para programar qué vamos a hacer en los próximos 10 o 15 años para tratar de que las cerealeras en la mayor o menor medida puedan ir con el tiempo yendo a otro lugar si es que hay ampliaciones o hay que hacer algunas modificaciones. Pero no me gustaría hablar sobre algo que no tengo todavía o que no tenemos decidido y no porque no querramos, sino porque no hemos hablado con los diferentes actores, que creo que es lo más correcto. Y bueno, el tiempo dirá cómo nos sentamos, cómo hablamos y qué es lo que hacemos en un futuro. Y con lo que vos decís de los camiones, es un inconveniente que tenemos porque muchos camiones vienen excedidos de peso y esto nos ocasiona rotura del pavimento, pero vamos a tener una reunión con el centro de camioneros, vamos a tener una reunión con varios amigos que tenemos aquí en la ciudad de Leones para ver cómo lo solucionamos y cómo realmente le damos una mayor, no sé cómo decirte, un mayor tránsito, un mejor tránsito a los camiones que tienen que circular por la ciudad de Leones. Porque sí, las quejas son muchas y ahora que hemos hecho muchas cuadras de pavimento, también tenemos quejas de los vecinos. Pero bueno, Leones ha crecido así y tendremos que modificarlo entre todos. Tuve Héctor Cantor, ha cambiado el ingeniero y hemos tenido una mejoría, te diría que en el 70 o 80 por ciento. Nos han, hemos delineado un trabajo conjunto para no seguir ampliando la obra hasta que no finalicemos lo que teníamos con roturas y en mal estado. En eso estamos, hemos mejorado muchísimo y yo te diría que hoy estamos bastante, pero bastante bien. Claro, esta obra sí o sí debe terminar en poco tiempo más, ya para que quede definitivamente instalada. Debemos estar en los 5.000 metros y el total son 16.000, así que tenemos un tiempo prolongado todavía de obra. Pero la empresa se ha comprometido en que lo que ha pasado nunca más, porque sin duda es que había una preocupación muy grande del municipio. Ese fue el compromiso de la empresa, también nosotros hemos puesto nuestros límites y hemos dicho que este era el final de la empresa en el caso de que no podríamos mejorar, porque los vecinos estaban sufriendo demasiado esta obra, que nosotros sabemos que es una obra que trae inconvenientes, pero no tanto inconvenientes como los que tuvimos últimamente. ¡Gracias!